Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy 5 de julio del 2021. Estamos ya en una nueva semana del tiempo ordinario. En la décimo cuarta, en este día tan especial, hoy lunes que el Señor nos regala, meditamos su palabra dándole gracias por todo el bien que nos hace y por darnos un día más de vida, una semana también para poder compartir con aquellos que nos encontramos en el camino. Por eso es importante dar gracias al Señor por todo lo que recibimos de su bondad. Nos dice el Señor en el Salmo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor refugio mío al cazar mío. Dios mío, confío en ti. Él te liderará de la red del cazador, de la peste punesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Es verdad queridos hermanos que hoy y como todos los días, tanto pasados como presentes y futuros, tendremos que tener la certeza de que Dios siempre está con nosotros. Él es nuestro refugio. En momentos difíciles y complicados de la vida, tenemos que recurrir a Él. Él es el lugar donde podemos guarecernos de cualquier tempestad que pueda venir contra nosotros. Por eso, tenemos que tener la certeza que es un Dios bueno, amoroso, un Dios cercano. No es un Dios distante. Es un Dios que está muy dentro de nosotros. Por lo tanto, solamente nos toca sentir su presencia. Descubrir esa escalera también como Jacob que va al cielo. Y no es una escalera así literalmente hablando, sino son pasos que el Señor o de repente propuestas o personas o acontecimientos al cual el Señor nos da la oportunidad para escalar hacia arriba. Y eso lo podemos hacer gracias al amor que podemos compartir en este día. Señor, gracias por despertarme nuevamente a esta vida que tanto amo. Deseo firmemente que este día se una pues todo en mi quehacer diario. Señor, ayúdame a valorar todo lo que tengo, la vida, la familia, la salud, nuestros sentidos y los bienes materiales, que aunque no lo son más importantes, nos permiten mantener una estabilidad física. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo ilumine a los demás con tu presencia en mi ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día. Perdona nuestras ofensas. Amén. ¡Gracias!